Bienvenidos a Noticias Argentinas, el canal para informarte en 5 minutos. Suscribite a nuestro canal, es gratis y nos ayuda mucho. ANSES confirmó que en enero pagará un nuevo bono a jubilados y pensionados de 10.000 pesos. Mientras tanto, este universo de personas acceden a otros beneficios, como por ejemplo, si sos mayor de 80 años, acceden en diciembre a 10.000 pesos extra de PAMI. Además, se paga un bono de 10.000 pesos para quienes cobran un haber mínimo. Y este mes, también se paga el aumento del 15,6% establecido por la Ley de Movilidad Jubilatoria. En diciembre se paga también el medio aguinaldo correspondiente. El gobierno anunció semanas atrás que los jubilados y pensionados cobran un bono de 30.000 pesos que será segmentado en tres meses, diciembre, enero y febrero. Es decir, que en enero recibirán la segunda cuota del beneficio, por lo que cobrarán un nuevo bono de 10.000 pesos. Acceden jubilados y pensionados con un haber mínimo al bono de 10.000 pesos. Para quienes cobran hasta dos haberes mínimos, accederán a un monto de 7.000 pesos.